Rosa Patas Largas y el estilo del escarabajo. Un cuento de John Jairo Giraldo Hernández. Rosa Patas Largas era una simpática niña araña que vivía con su papá, su mamá y sus 15 hermanos en la segunda rama, al lado de la grieta en el árbol cerca a la quebrada. Ella era sólo una niña el día que ellos llegaron. Eran muy grandes y pesados. Rosa Patas Largas los miró con curiosidad y al principio sólo vio piedras como las del suelo, pues eran oscuros y redondos, pero luego notó que tenían patas, no ocho como las arañas, sino seis, y eran patas cordas y cortas, no largas y flacas como las de las arañas. Algunos incluso tenían cuernos largos y fuertes que salían de atrás de sus cabezas. ¡Qué arañas tan raras! pensó Rosa Patas Largas. Pero no eran arañas, ellos mismos lo dijeron, eran escarabajos. Esos escarabajos dijeron a las arañas que venían a enseñarles la forma correcta de vivir, la forma de vida del escarabajo. Al principio las arañas más viejas se resistieron, usando todos los trucos que sabían, pusieron telarañas a su paso, intentaron envolverlos con su seda como una mosca, pero nada sirvió. Los escarabajos eran tan grandes y fuertes que la tela de araña sólo los ensuciaba. Así que con temor, las arañas aceptaron a los escarabajos como sus nuevos gobernantes. Las arañas tuvieron que cambiar muchas cosas, ahora no estaba permitido que cada familia de arañas tuviera su telaraña, como siempre lo habían hecho, sino que los escarabajos organizaron las telarañas en las ramas más grandes, siempre vigiladas por ellos. Antes, cada familia hacía su telaraña de la forma en que sus padres les enseñaron y cada tela era diferente una de la otra, pero ahora no se podía, porque ese no era el estilo del escarabajo y todas las telas empezaron a ser iguales. Hay que progresar, decían los escarabajos. Esta es una forma mejor y más moderna de conseguir moscas. Los nuevos amos llevaban la cuenta exacta de cuántas moscas y mosquitos caían en cada telaraña y de todas las moscas que atrapaban las arañas. Sólo una pequeña parte era para ellas, pues el resto se las quedaban los escarabajos. Por esa época, Rosa Patas Largas conoció lo que era sentir hambre. Las arañas estaban cansadas, tenían hambre, pero también tenían miedo, miedo, miedo porque los invasores eran más grandes y fuertes. Un día, un escarabajo cayó, cayó desde lo alto del árbol y no fue capaz de volver a subir. Entonces, las arañas se dieron cuenta de que los escarabajos no vuelan. Sólo unos pocos son capaces de hacerlo bien, pero durante muy poco tiempo, así que si las arañas lograban hacerlos caer, difícilmente podrían regresar. Los escarabajos supieron entonces que pronto las arañas lograrían echarlos de su árbol, así que idearon un plan para nunca perder sus moscas, aunque no pudieran volver al árbol. Por todas partes del árbol empezaron a aparecer letreros. No te conformes con ser sólo una araña, tú también puedes llegar a ser un escarabajo. Todas las arañas sintieron mucha curiosidad, incluso rosa patas largas, pues no se alcanzaban a imaginar cómo sería vivir como un escarabajo. Unos días más tarde, fueron vistas varias arañas jóvenes llevando caparazones, hechos con hojas, muy parecidos a los que usaban los escarabajos, pero aún no eran iguales a los de ellos. Entonces, los escarabajos empezaron a cambiar moscas por caparazones, cuernos, alas, protectores de patas que ellos mismos hacían y que las arañas podían ponerse como si fuera ropa. Luego de unos días, la gran mayoría de arañas querían ser escarabajos. Soñaban con ser grandes y fuertes, con ser temidos por otros insectos. Usaban protectores en las patas para que se vieran gordas y cortas, se ponían cuernos en la cabeza, incluso algunas arañas fueron al médico para que les quitara dos patas y así tener seis patas como los escarabajos. Sin embargo, las arañas mayores ya habían unido sus fuerzas, estaban haciendo caer del árbol muchos escarabajos, hasta que un día las arañas les dijeron, es hora de que se vayan o los haremos caer a todos del árbol. Los escarabajos aceptaron y se fueron a vivir al suelo, pero estaban tranquilos pues sabían que no perderían sus moscas. Ahora ser escarabajo era ser importante, era la moda y la mayoría de arañas trabajaban día y desnochen las telarañas de las grandes ramas para poder conseguir más moscas y con ellas bajaban del árbol a pedirles a los escarabajos que les dieran más cosas para hacer como ellos. A nadie le importaba que cada vez hubiera menos moscas, pues las telarañas de los escarabajos eran tan grandes que atrapaban muchas más de las que las arañas necesitaban para comer. Rosa Patas Largas no fue la excepción, había logrado conseguir unas hermosas alas de escarabajo luego de trabajar durante semanas en la telaraña. Pero un día su hermano mayor le dijo que ya no se llamaría Humberto Patas Largas, de ahora en adelante sería Humberto Patas Cortas. Entonces Rosa Patas Largas supo que muchas de las antiguas familias de arañas ya no usarían más sus apellidos, sino que tendrían apellidos de escarabajos. Los Tarantuela se volvieron escarabajuela, los Altarrama se convirtieron en los Caminazuelo y con dolor vio que los Patas Largas se volvían los Patas Cortas. Rosa Patas Largas recordó entonces su niñez. Se acordó de su abuelito José Patas Largas, de cómo él le enseñaba a tejer su telaraña para que fuera única y de cómo eran felices en su telaraña sin necesidad de ser escarabajos, siendo solo arañas. Así se dio cuenta que aunque los escarabajos se habían ido, las arañas seguían siendo sus esclavas en sus corazones y en sus mentes, al pensar que era mejor ser escarabajo que araña. Rosa Patas Largas decidió vivir de otra manera. Volvió a construir una telaraña en su casa. Dejó de darle moscas a los escarabajos. Incluso dejó de usar las alas que tantas moscas les costó conseguir y ahora solo atrapaba las moscas que necesitaba para comer. Las otras arañas decían que Rosa Patas Largas era un bicho raro, pues no hacía lo que todos hacían. Pero Rosa Patas Largas se sentía tranquila y feliz y empezó a enseñarle a las otras arañas y a sus propios hijos que no se necesitaba hacer escarabajo para vivir una buena vida. Y allí continúa Rosa Patas Largas haciendo lo que la hace feliz y enseñando a otros en la segunda rama junto a la grieta en el árbol cerca a la quebrada.